Ya no puedo hacer más. Intenté primero hacerlo por las buenas, pero no he tenido respuesta. Es una vividora. Ingrid se mascara a la viuda de Fernando del Solar. Híjoles, me la estás poniendo bastante difícil porque mi esposo me contó varias cosas. Varias cosas. Tengo derechos como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposo. Ingrid Coronado aseguró que no ha tenido éxito en su intento de entablar comunicación con Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, para poder llegar a un acuerdo sobre la propiedad en Cuernavaca, México, que la conductora alega le pertenece a los dos hijos que tuvo con el actor. El también conductor argentino Fernando del Solar, la autora del libro Mujerón, señaló que en más de una ocasión le ha mandado mensajes de texto a la instructora de yoga para que desaloje el apartamento en el estado de Morelos, donde vive actualmente con su hija Francesca, y en el cual Fernando del Solar pasó sus últimos años de vida con ella. He intentado buscar, pero no he tenido respuesta. Tras no recibir respuesta de Ana Ferro para solucionar esto de forma pacífica, Ingrid Coronado reveló que tuvo que recurrir a las instancias legales para recuperar el inmueble que forma parte de un fideicomiso que establecieron ella y Fernando del Solar. Con sus propias palabras, ella comentó que está intentando hacer todo lo que está en sus manos. Ingrid Coronado dio a conocer en la entrevista para el programa de TV Azteca, ventaneando las palabras exactas con las que se dirigió a la viuda de Fernando para solicitarle que le entregue el apartamento que compró en conjunto con el conductor. Hola Ana, me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento. Ya pasaron cinco meses. La presentadora compartió los textos íntegros que le escribió a la también empresaria, primero a través de la aplicación de mensajería WhatsApp y después por la cuenta de Instagram. Ingrid Coronado se percató que ese mensaje no le había llegado, aparentemente porque la tiene bloqueada de sus contactos, por lo que decidió escribirle también por mensaje directo en Instagram. En ese mensaje, el cual se mostró en la pantalla de ventaneando, podemos leer lo siguiente. Te envié mensajes de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento. Intenté primero hacerlo por las buenas. Según indicó la también conductora, a ella no le quedó más que recurrir a un proceso legal en su afán de exigir justicia y que se le devuelva lo que considera que es de sus hijos Luciano y Paolo. No he tenido respuesta y por eso me he tenido que ir a otras instancias. Ingrid Coronado está muy confiada en que ella recuperará el departamento que está ubicado en Cuernavaca. El pasado mes de febrero, Ingrid Coronado fue cuestionada por la prensa sobre cómo va el proceso legal en contra de Ana Ferro por los contratiempos de este apartamento, a lo que respondió en ese momento que no tenía noticias. Pero esa propiedad se tiene que poner a nombre de mis hijos. Y para poder hacer ese trámite, se tiene que hacer por medio de un juicio de sucesión. En la entrevista retomada por el programa Sale el Sol, Ingrid comentó Sigue caminando, los procesos legales en México son muy largos y pues sigo haciendo lo que tengo que hacer. La conductora mencionó que aunque la resolución tarde, ella no tiene dudas en que las autoridades fallarán a su favor. Yo no voy a respetar la decisión difunto que está en el testamento. Para empezar, esa no es una decisión mía. Ingrid confesó que se encuentra viviendo una situación bastante complicada con Ana Ferro, pues a pesar de haberla buscado en repetidas ocasiones para arreglar el contratiempo con la propiedad en la que la mujer radicaba junto a Fernando, no ha podido contactarla por ningún medio. La presentadora mexicana mostró a las cámaras del programa Ventaneando estos mensajes, pero la viuda de Fernando del Solar parece que la bloqueó de WhatsApp y aunque intentó comunicarse con ella por Instagram, tampoco leyó sus mensajes, razón por la cual Ingrid considera que es evidente que no quiere tener contacto con ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.